Las dos cosas más importantes de una empresa no aparecen en el balance, su reputación y su equipo humano. Soy David Ferrando y como gerente de Habitat Catalunya desde hace 18 años lidero un equipo de trabajo eficiente y motivado. Desarrollo para ellos las estrategias necesarias para conseguir sus objetivos. De ahí que me tome tan en serio la formación continua para que podamos ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Así que no lo dude. Si tiene alguna gestión relacionada con el sector inmobiliario, ya sea de compra, venta, alquiler o temas quizás más delicados como separaciones, herencias o dudas sobre impuestos, contacte conmigo. Estaré encantado de poder escucharle y ofrecerle la mejor opción para usted y sus intereses. Nuestro prestigio viene avalado por la satisfacción de nuestros clientes. Prueba de ello es que somos la inmobiliaria de Martorell más y mejor valorada en Google. Si lo que busca es profesionalidad, honestidad y transparencia, llámeme. Será un placer poder saludarle y conocerle personalmente.